qué pasa chavales bienvenidos de nuevo super mega vídeo que os va a encantar yo de momento lo he probado 8 creo casi 8 veces y de las 8 me ha funcionado las 8 a la perfección no vamos a alargarnos mucho así que estate muy atento al vídeo hoy vamos a usar nuevamente el esp s2 mini que lo pueden encontrar intentaré dejar algún link de compra en el primer comentario fijado pero lo puede encontrar en amazon en aliexpress esto puede valer 3 4 5 6 euros y esto lo que va a alojar para que el que no lo sepa es el exploit de playstation 49 00 todos sabemos que necesitamos de un usb estar quitándolo y poniéndolo pero con esto pues lo va a hacer todo de forma automática lo vamos a dejar puesto vale desde aquí agradecer vale tanto ale full como asistro como asís 84 que me ha pasado este bien que vamos a grabar aquí vale quiero que bueno quiero darle crédito a todo y cada uno de las personas que hacen esto posible vale yo simplemente os traigo información porque me va llegando y yo creo que es bueno entonces recuerden si tienen este chismito pues nada pues lo van a hablar lo van a poder usar de una forma muy sencilla y van a ver esto de a continuación lo que vamos a hacer una vez que terminemos de grabar esto pues vamos a tener este menú de aquí que si ven por aquella parte pues lo he probado nueve veces y de las nueve veces pues ha funcionado nueve veces vale así que yo digo esto es un modo una modificación de los iconos o de la guía del usuario de l full así que desde aquí de verdad dar crédito a todas y cada una de las personas que hacen esto posible así que venga comenzamos muy sencillo todo el mundo va a dejar va a descargar del primer comentario fijado pues un paquetito el cual va a tener vale un archivo bing que se llama v1 21 vale que para la versión 900 y un programa llamado no de msu vale pi flasher es muy sencillo venga vamos a empezar súper rápido fijaros qué sencillo es nosotros vamos a necesitar es programar esto y esto como se programa pues muy fácil chavales venga vamos al lío empezamos ya con el tutorial conectamos nuestro cable usb tipo c vale a nuestro ordenador y conectamos lsp vale como se programa esto porque si vemos bien tiene un par de botoncito pues es muy sencillo chavales fijaros lo único que hay que hacer es ponerlo así vale ponerlo hacia adelante mirando lo que viene siendo el chip hacia tu mano derecha vale quedaría así el chip en tu mano derecha y vemos que tiene unos botoncitos pues nada fijaros qué sencillo pulsamos el botón de arriba pulsamos el botón de abajo vale soltamos el botón de abajo y soltamos el botón de arriba ya está con eso está preparado para que se para que sea programado así que lo que vamos a hacer es iniciar el programa no de ms1 como ya lo tenemos puesto en modo de programación esto sólo hay que hacer una vez vale pues nada iniciamos el programa este de aquí vale no de ms up y flacer y aquí pues en el serial port si lo han puesto bien a mí me lo reconoce como con 3 marcamos el con 3 vale el firmware aquí lo vamos a grabar este archivito bien pues nada lo tenemos en una nueva carpeta en el escritorio pues la voy a buscar vale me voy a mi escritorio busco por ahí nueva carpeta vale que sería esta de aquí este del archivo bin lo abrimos aquí marcamos yes wipes old data y nada más chaval le damos a flash no de msu y el de forma automática se va a empezar a programar y simplemente hay que esperar que termine dice que ya se ha grabado vamos a esperar un mensaje de que ha terminado ahí tenemos y ya está nosotros ya lo que hacemos es quitar esto de aquí y conectarlo a la play 4 pues nada chavales estos pasos que hemos hecho ya no hace falta más nunca ya de aquí en adelante si vas a usar este dispositivo pues lo dejas conectado de la consola a un puerto usb y te olvida ya lo que vamos a hacer ahora es decirle a la consola pues que reconozca este apartado de aquí en este apartado perdón este dispositivo de aquí en adelante pues nada como esto emite wifi pues vamos a ajustes de red le vamos a dar a configurar conexión a internet usar usar wifi le vamos a dar a fácil vale y aquí pues vamos a esperar la primera vez que lo pongas quizás no te detecte el wifi a la primera vale basta con que hagas una nueva búsqueda te vamos a dar un segundito ahí tenemos aquí está val sería sgk esp 32 s2 versión 1.0 pues nada entramos dentro y la contraseña es 8 7 6 5 4 3 2 1 del 8 hacia atrás vale venga esperamos un momentito bueno a mí me lo ha cogido de forma automática porque lo puesto anteriormente ya lo digo muy sencillo configurar conexión entender por wifi eliges el sp y la contraseña es 8 7 6 5 4 3 2 1 y cuando termine pues nada el de forma automática vendrá a esta pantalla y ahora una comprobación de red vale perdona que no haya mostrado el paso de poner la contraseña pero lo he probado y como ya me lo reconoce de forma automática pues directamente me salta a la configuración final vale pero no te preocupes contraseña 8 7 6 5 4 3 2 1 vale pues nada lógicamente aquí no vamos a tener internet y nada se vale de aquí en adelante pues yo aconsejo ahora vale que hagan lo siguiente todo el mundo vale ir al navegador web le dan a opción ajuste para eliminar cookies y borrar datos del sitio web vale pues nada vamos al lío chavales pues ya está todo preparado pues simplemente tenemos que ir cada vez que encendamos la consola ajuste a la guía del usuario entramos en guía del usuario como se hacía antiguamente ya vale muy sencillo y aquí pues como hemos borrado el caché pues te va a pasar igual que a mí vale te dice que está instalando el caché offline ya os digo yo he probado nueve veces y la verdad que las nueve veces me ha funcionado entonces dice error instalando web caché no pasa absolutamente nada vamos a abrirlo de nuevo vale voy a dejar esto por si alguien más le pasa vale le damos ahí nuevamente esperamos un segundito instalando offline caché venga ahora sí chavales ahora ya lo ha hecho bien pues nada vamos al lío cerramos y abrimos pues nada chavales de aquí en adelante ya todo el mundo cada vez que enciende y apague la consola lo único que tiene que hacer con el aparatito puesto venir ajuste y el usuario guía del usuario y aquí pues nada aquí esperar esperamos un poquito y a veces tardará un poquito más tres segundos otras 5 otros 14 otros 17 otro 9 va dependiendo pero nosotros no tenemos que poner ni quitar el usb ni nada simplemente ese aparato ya se encarga de tenerlo todo dentro nosotros no hacemos nada más que esperar ya os digo podrá haber hot que tarden más otro que tarden menos vale este en esta ocasión es de las veces que más ha tardado 19 y nada chavales pues nosotros pues podemos elegir el golgen 2.25 b7 o modo de juego vale ahí arriba vale game mode perdón herramienta para correctores etcétera que nos interesa a nosotros chavales aquí está el gol en v2 25 b7 le damos a la x cargando pelo a y ahí está vale cargado que voy a hacer rápidamente vale voy a hacer alimentación reiniciar ps4 y lo vamos a lanzar otra vez vale para que vean si realmente pues le merece la pena o no repito yo traigo lo que hay por internet a ver así que todos los créditos a todo lo que hacen esto posible vengamos pero un poquito que se reinicie esto de forma rápida pues nada chavales ya hemos reiniciado sin que recuerden de aquí en adelante vale no vamos a venir aquí ajuste nivel de batería baja guía del usuario información útil a ver si se quita el cartel de la batería ahí está guía del usuario otra vez y aquí pues nada chavales lo mismo ya cada vez igual 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 vale esperamos un poquito aquí en esta pantalla pues veremos que puede tardar más puede tardar menos nos deja como un mensaje de lo que ha tardado pero no ya os digo es muy aleatorio a veces puede pasar la primera a tres segundos a 10 a 19 a 14 a 7 ahora ha tardado 13 supuestamente y nada aquí pues nada chavales vamos a esperar que nos salga ahí vale venga vamos al lío running web y exploit por favor espere esperamos un poquito ya os digo ustedes pueden elegir el que quiera yo les traigo lo que hay vale para que esto no digan no es que este va mejor va peor mira me ha dado un error de memoria lo voy a dejar porque antes las nueve veces que lo he probado pues no mira ahora ha tardado dos segundos y nada chavales elegimos el golgen y ahí lo tenemos chavales cargado a la perfección nuestro juego sin candado y sin nada vale así que nada chavales espero que les sirva aquel que quiere porque se pille un s ps2 mini que lo deje conectado a la consola por siempre y nada y ahí lo tiene para lanzar el explot y recuerden todo aquello que están esperando en nuevas versiones de pro y lo que sea yo le voy a traer siempre la información así que lo mejor que puedan hacer es suscribirse que es gratis vale darle un like al vídeo que a mí me apoyo un montón y activar la campanita para que le llegue las notificaciones vale así que nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre adiós